Vale, vais a ver el malezón que ha hecho en casi todo. Mira que maleza. Aquí había una puta caseta, ahora no hay nada. ¿Eh? No, estoy hablando ahí, los coches parados. Comentar a la espera a ver si... A ver si abandonan y me llevo algo. Es que mira todas las chuches, tío. Todas las chuches, nada por culo. Espera, espera, dejo que pase. Están las bolsas ahí, tío, sin abrir. La fuerza, la fuerza de la lluvia. Escúchame. La fuerza de la lluvia, chavales. Los zipos. Madre mía, qué desgracia. Se ha jodido el negocio para todo el verano. La gente. Aquí la SAMU, que supongo que habrá habido algún herido que habrá pillado dentro de la caseta. No, culito. Trae este. Los documentales. Sí, sí. Documentales. Aquí, documentales. Este no ya fly, se ve igual. Estamos aquí por el carril bici de Benicassi. Las palabritas. Creo que hay un antena 3. Antena 3, sí, hombre. Lo van a coger el vídeo en antena 3. Hombre. ¿Qué piensas? Esto es devastación. Este, como va con un remolque, tiene aerodinámica. El remolque ha podido combatir al bien. Este es el de la escopeta. Vemos ahí la policía local de Benicassim parada. La puta palmera se ha ido a tomar por el puto culo, tío. Este año ya no la podan, esta palmera. Madre mía, de mi vida. Este año ya no la podan. Pero en Benicassim, pueblo, un poco más, y nos mata la lluvia. De la ilegacia. Aquí está el control medioambiental de Benicassim. Aquí es una buena rama. Que si le cae a alguien en la cabeza. Si le cae a alguien en la cabeza. Si le cae a alguien en la cabeza, pupita, pupita. Lo peor de todo en nuestro barrio. La fileta está bueno. Está fino filipino. Está fino filipino por lo que se ve. Bueno, nos vamos para la fileta. Vamos para la fileta.